Los cargos que enfrenta Eric Adams son parte de una investigación más amplia que comenzó en 2021, una investigación sobre su campaña para saber si conspiraron con el gobierno turco para recibir donaciones ilegales. 2021, en noviembre de 2023, agentes del FBI confiscaron dispositivos electrónicos del alcalde. El 12 de septiembre, su comisionado de policía, Edward Caban, renunció, aquí se lo contamos, lo vincularon a la investigación y días después también dimitió la abogada principal de Adams. El 23 de este mes, fiscales federales anunciaron que investigan los acuerdos del alcalde con otros cinco países, además de Turquía. El 24 anunció su renuncia el rector de las escuelas y un día después se acusa al alcalde Eric Adams. Ahí vamos y aquí le vamos a contar, por supuesto, lo que sigue. Gracias. Gracias.